El guiño al gran Orestes en que emociona a Roberto Leal. Orestes Barbero sigue muy presente en pasapalabra después de su marcha hacia un mes. A punto de cumplirse de cumplirse un mes de su duelo final con Rafa Castaño, Perte quiso hacerle un guiño al concursante burgalés por lo bien que precisamente se le daba la silla azul. La primera prueba eliminatoria del formato. Francamente, esa capacidad de vocación, esa seguridad, no sé si hay un friki de las estadísticas de pasapalabra, pero seguramente con la cantidad de programas que ha hecho, seguro que es el que menor porcentaje de fallos en la silla azul. Para mí es un grande, afirmó el profesor Gaditano. Este pequeño homenaje a Orestes Barbero puso un poco nostálgico a todos, llegando a emocionar a Roberto Leal, que envió un beso a Orestes y también a Rafa, parece que fue ayer cuando les teníamos aquí. Lo cierto es que todavía los espectadores de pasapalabra siguen adaptándose al adiós de Rafa Castaño y Orestes García después de su último duelo final. El pasado 16 de marzo, el sevillano hizo historia en el concurso presentado por Roberto Leal tras completar el rosco y ganar el bote de 2.274,000 euros, derrotando al Búrgales en una final de infarto que no ha dejado indiferente a nadie. El esperado duelo comenzó con el sevillano encadenando aciertos sin detenerse en ningún momento hasta llegar a la Z, sobrándole incluso 49 segundos. Por su parte, Orestes ni siquiera oportunidad de comenzar su rosco. Con la Z, es Carabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos. Preguntó Roberto Leal en la última letra del abecedario. Rafa, sin detenerse mucho a pensar, respondió sin titubear, sabro. Aruncă spate, viselé într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-s poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sar. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.